Noticias al día, Municipalidad de Palpalá. Noticias al día, Municipalidad en buena hora, ¿no? Que ella vaya aprendiendo también como representante de la juventud toda la parte social y todo lo que se maneja en cultura, más que nada como para promocionar nuestro departamento. ¿Cuándo te juntas con las reinas de los otros departamentos? No hay a la noche, me he juntado con las reinas y bueno, le mando un saludo a todos los chicos, adolescentes, mis profesores familia y tíos y mi mejor amiga. Fer, también en esta charla que has tenido con los concejales y el Departamento Ejecutivo Municipal, has recibido una ayuda que te va a permitir también poder afrontar los gastos de lo que es la elección provincial, ¿no? Sí, exacto, sí, me ayudaron un montón, aunque sea con un poco, ya suma y agradezco mucho, agradezco mucho las ayudas de los concejales, muy buenas personas y la verdad que estoy muy feliz. También el Departamento Municipal, te mandó flores, colaboraba en internet, ¿no? Sí, justo ayer no había recibido flores, pero mira, la buena tarda en llegar, pero sí, muy agradecida. ¿El colegio también te está ayudando? El colegio también me está ayudando, profesores y bueno, la verdad que estoy muy feliz, muy contenta de que sean así conmigo. Para nosotros es algo muy grande, Fernanda, además de ser una persona maravillosa en lo educativo, es una muy buena alumna, es como renacer, como el ave fénix que a nosotros nos representa, creo que el CQ5 este año ha renacido, ya el año pasado tuvimos una buena aceptación en un montón de cuestiones educativas que tenemos acá, proyectos que hemos presentado y viabilizado y realizado, pero bueno, vamos a transitar los mismos caminos y vamos a seguir siempre en el tránsito este de seguir haciendo para los chicos para que ellos sean los protagonistas reales de todo lo que se hace en la escuela y bueno, como Fernanda está representando este año, imagínense que los chicos de la escuela están todos saltando, estamos muy felices. una alegría grande de ver tantos chicos, ¿no? cómo la familia del centro profesional de formación profesional va creciendo año a año y eso nos da las claras de que el trabajo que venimos realizando está bien y la gente lo está aceptando. La verdad que el equipo de trabajo del centro de formación viene trabajando fuertemente con cada uno de los alumnos y nada, quisimos de alguna manera homenajear a los profesores en su día como también a los estudiantes que ya el día de mañana van a tener su día por el día de los estudiantes el 21 de septiembre que no sea solamente venir a estudiar que no sea solamente venir a aprender un oficio sino que también tengan este espacio de esparcimiento y que ellos puedan disfrutarlo con sus compañeros y hacer un lugar integrador que la verdad que bueno siempre buscamos desde el Instituto Municipal de Desarrollo junto al Intendente Rubén Eduardo Rivarola a que esto cada día crezca más. Siempre nuestro lema desde que empezó esta gestión fue aprender para emprender y nosotros desde el Instituto Municipal de Desarrollo lo venimos trabajando fuertemente y año a año así que la verdad que buscando las herramientas para que los palpaleños más que nada puedan tener un oficio para que los palpaleños puedan tener su emprendimiento así que nada siento que de alguna manera la gente nos acompaña y estamos muy contentos de que esto sea así. Yo el año pasado hice peluquería y me ayudó un montón y este año estoy haciendo confeccionista medida y así que por mi trabajo o sea que también me ayuda mucho para para confeccionarme mi propio vestuario digamos así que en eso estamos agradecer a toda la municipalidad la directora y a todo lo que forman parte del centro profesional como siempre seguimos con los encuentros deportivos en este caso es el volei lo hemos venido haciendo recurrentemente con el básquet el sábado por ejemplo viernes y sábado tenemos la jornada de fútbol infantil con más de 500 chicos así que bueno el tema es lo que siempre hemos propuesto lo que el intendente nos ha pedido en su momento y nosotros tratamos desde la dirección de deporte de cumplir que es llegarnos a los barrios compartir con la gente en este caso con el deporte que es lo más lindo y bueno y fundamentalmente hoy se están enfrentando constitución y río blanco y vamos a aprovechar esta oportunidad para después dejar unas pelotas ambas escuelitas que pertenecen a la dirección de deporte así que esa es la idea seguir fomentando como lo propone el intendente y nosotros reitero de la dirección de deporte tratamos de llevar a cabo esa política abierta amplia de estar en todos los barrios fomentando esto que siempre digo que más lindo que es llevar el deporte y gratuito sí disfrutando de una tarde muy linda en compañía de acá estoy acompañando acá a mi hija que está jugando vole un deporte muy lindo más que nada me gustaría agradecer a la Muni por esto que nos brinda que mantienen a los chicos ocupados practicando deportes o sea ojalá que esto siga porque los chicos el deporte siempre une a la juventud y bueno y a mí me gusta que mi hija practique palpalá una ciudad en constante movimiento ahora nuestra terminal de Omnibus se renueva por completo porque tu seguridad es nuestra prioridad vení a disfrutar de los nuevos espacios y servicios que estabas esperando para tu comodidad terminal de Omnibus de Palpalá tu punto de partida tu destino estamos agasajando con un desayuno que con esta colaboración de la señorita Ivonne Cabrera que es la propietaria de la cafetería y bar bueno quienes participan de esto son los centros de jubilados de Palpalá de donde salieron estas candidatas que hoy están disfrutando de este desayuno si centros de asociaciones y centros de jubilados de Palpalá y de la coordinación gimnasia sapo tejo y newcom todas las reinas todas las candidatas son departamental de adultos mayores recordemos que esta actividad que realiza la coordinación de adultos mayores es solo para los centros de jubilados que tienen las representantes y si no los jubilados que todavía no se enteraron pueden acercarse a la coordinación si está la convocatoria abierta para luego pueden inscribirse llevando mínimos requisitos para que participen en las distintas actividades que tenemos en la coordinación como gimnasia newcom newcom folclore bueno y eso y también pueden acercarse a las instituciones de los jubilados de Palpalá tiene una caricia al alma porque están en esta edad de compartir de vivir otras experiencias y se las vive con tantas ganas y con más serenidad que en otra etapa de la vida así que aparte bueno es un evento lindo participar conocernos reencontrarnos con muchas amigas y aparte esto que están por ejemplo ahora que nos tienen en cuenta en la coordinación de acasajarnos de cuidarnos de acompañarnos eso se siente lindo hay que tener en cuenta eso que el disfrutar no tiene edad Anuncios paseo de los artesanos y las plantas desde el Instituto Municipal de Desarrollo informamos que mañana sábado de 16 a 20 horas se efectuará el tradicional paseo de los artesanos y las plantas en el predio de las aguas danzantes la jornada contará con la presencia de emprendedores y floricultores locales el lunes curso de seguridad vial para futuros conductores se informa que del 25 al 29 del corriente se llevará adelante el curso para futuros conductores de automóviles a realizarse en el microcine ubicado en el centro cívico de 8 a 12 horas para más información e inscripciones dirigirse al departamento de transporte y seguridad vial de 7 a 12 30 horas cupos limitados cartelera para este fin de semana en el cine alto sorno sapla se anuncia la cartelera para este fin de semana hasta el domingo 24 del corriente se proyectará caminemos valentina a partir de las 17 horas en 2d con un costo de 400 pesos guardianes del museo viernes 22 y domingo 24 a partir de las 19 horas en 2d con un costo de 800 pesos la monja viernes 22 y domingo 24 a las 21 horas en 2d con un costo de 800 pesos las boleterías abren una hora antes de cada función noticias al día municipalidad de palpalá de todos argentina no 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 ni de no CC por Antarctica Films Argentina